hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente se acaba de emitir un nuevo reporte con respecto a la actividad volcánica que se está viviendo aquí en el volcán cumbre vieja en la zona de la palma españa es así entonces que el día de hoy las autoridades mencionan que se está empezando a desbordar lo que viene a ser la lava del volcán cumbre vieja es decir se está emitiendo nuevas erupciones y a consecuencia de ello está habiendo una gran descarga de lava tal como se puede ver en las imágenes es así que también por otro lado se está empezando a reportar que en los últimos días se está apareciendo en el cono del volcán rayos volcánicos tal como se puede ver en las imágenes estos rayos volcánicos por lo general se está presentando durante la noche desde el volcán cumbre vieja en la zona de la palma españa los rayos volcánicos muestra la colisión entre partículas y distribución de cargas las cuales son las causantes que el volcán cumbre vieja esté empezando a emitir rayos muy peligrosos que efectivamente podría caer a cualquier persona que esté cerca por eso las autoridades han manifestado que las personas tienen que alejarse lo más que puedan del volcán cumbre vieja cuando empieza a emitir estos rayos que se pueden ver en las imágenes muy bien esta es la actividad volcánica que el día de hoy se está viviendo desde el volcán cumbre vieja es así entonces que se reporta un desborde de lava del volcán y la aparición de rayos volcánicos peligrosos como se puede ver en las imágenes cuídense bastante estaremos ampliando información en los próximos vídeos nos vemos